Hola chicas, hoy les voy a mostrar mi pieza, todavía no la pueden ver, pero ahora la van a ver, pero si les gustan denay, si no les gustan, seguen mi video. Aquí voy a contar 1, 2, 3, ahora seco un poco más para acá, y miren acá, les muestro mi cama, tengo un stitch y un intensamente que se ve borroso, esta es la pieza de mi mamá, y acá porque si, ustedes ya lo vieron, pero Pero tenemos un caso en el poco a mí, acá son, tengo un poco. Un poco, vamos a ver. Ud. sus, vamos a ver. Y nos vamos a ver, digamos. Y te do que todo. Y nos vamos a ver. En los de los dos, ¿qué tecalar? Y nos vamos a ver. la noche, pero no la miro la oscuridad entonces, chao nos vemos en el próximo modelo dale like y suscríbete, dije